Bueno, 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 como el vídeo de Papo ha gustado bastante y es posible que analicemos algún tema más suyo, hoy vamos a ver a otro guitarrista argentino que me habéis recomendado y que la verdad es muy bueno. Estamos hablando, ya lo habéis visto en el título, Sky Bailinson, de la banda Patricio Rey y sus redonditos o los redondos a secas, me parece. Lo pregunto porque mi ignorancia es total, no conozco nada o no conocía nada de este grupo hasta hace poquísimo. Tienen una discografía extensísima y lo que he hecho es que le he dicho a mi amigo, oye, recomiéndame tres temas de los redondos. Y de esos tres, el primero que he escuchado he dicho, este, ya está, me ha gustado el riff, me ha gustado muchísimo. Estamos hablando de La Parabellum del buen psicópata, un buen riff que ha captado mi atención, me ha gustado mucho. Y tened en cuenta que el pitch de la canción está cambiado, algo de lo que hemos hablado en este vídeo. Así que para sonar lo más parecido posible, en lugar de afinar la Les Paul a 440 Hz, como siempre, lo estándar, la Universal, he afinado a 445 Hz para que suene lo más parecido posible. Venga, vamos a ponernos el tema y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos para allá. Ahí está, un pedazo de riff en re. Ya veremos qué tipo de re. Es un riff que me ha recordado mucho la primera vez que lo he escuchado, es como, ay, 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 a qué me suena, a qué me suena. Tiene ese toque ochentero y pensando, pensando, digo, ay, 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 este riff, este riff me suena, sí. Al Poison de Alice Cooper. La cosa es que ambos discos, tanto el disco de Alice Cooper como el de Los Redondos, salieron en el año 89. Sonido ochentero como debe ser, que por cierto, vimos unos buenos trucos en nuestro último vídeo del secreto del sonido de los 80, que te lo dejo aquí y en la descripción para que le eches un vistazo. Fíjate el riff. Tocamos siempre como una nota pedal la cuerda de re, porque es un riff en re. Es decir, re, su, tercera mayor. ¿De acuerdo? Re, intervalo de séptima menor. ¿De acuerdo? Intervalo de sexta. Es decir, estamos en un re mixolidio. Su tónica, segunda, tercera mayor, cuarta, quinta, sexta, séptima menor, octava o re. Fíjate que un detalle del riff es que nada más comenzar la canción, comienza con un solo golpe de re y se va a su tercera. Es decir, pero el riff completo es dos veces re. Damos dos veces re. Tercera. Si. Si. Esos numeritos son los intervalos. Las estrofas. Otra vez. Es decir, en power chords, ese re mixolidio, pero atención, su séptima do, su sexta, sí, y atención, su si bemol, que es la sexta bemol de re. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí se podría tomar como un modo prestado de la melódica menor, el modo quinto, que también es mixolidio, solo que el intervalo de sexta es bemol, ¿de acuerdo? Volvería al riff, ¿no? Vamos a verlo. No sé por qué por estas tierras no se ha escuchado más, porque es un rock que entra bastante bien. Por ahora tenemos el riff guitarrero máximo de Sky Baylinson y las estrofas con esos power chords. Antes de entrar en el estribillo de este Parabellum del buen psicópata, fíjate en el riff. La primera, como siempre, la guayla. Ese trino, ¿de acuerdo? Entre la séptima y la sexta, traste cinco, traste cuatro. Muy bien. Y ahí entra el estribillo. Y esto se repetiría otra vez, ¿de acuerdo? Pam, pam, pam. Pam, tam, tam. Pam, tam, tam. Pam, tam, tam, tam. Escalar. Es decir, lo mismo que las estrofas teníamos estos acordes. También por la época, ¿ves? En el rock, en el metal, esto funciona. Tenemos el rey, grado bemol siete, grado seis, bemol seis. El bajo podría tocar bemol seis, siete, uno. ¿De acuerdo? Mientras Sky se queda todo el rato ahí, así bemol. Y jugar otra vez con la escala, mira. ¿Has visto? Irnos a la segunda de rey. O aquí. Tam, 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 tam. Si lo quieres ver aquí, mira. Y acaba en la segunda. Y aparece en ese mi. Vamos a seguir escuchando. Vuelve a las estrofas, he escuchado por ahí como un arreglo pentatónico. Lo he improvisado, ¿eh? Tenemos claro el riff, las estrofas y los estribillos. La vuelta final del estribillo recuerda que es dos veces la escala. Puente, cambiamos a la. La. Tercera. Cuarta. Quinta. De la E. Toma la y su séptima. Es decir, también es un mixolidio. De acuerdo, otro La mixolidio, aquí todo mixolidio. Más o menos, ¿eh? La séptima, de La. Lo improviso, ¿eh? Juega con eso, con el Re típico, clásico, y su cuarta. Un sus cuatro. Re mayor. Acatán. Joder, está esto súper potente hoy, ¿eh? Movimiento de sextas en Re. Re. Todas estas cosas las explicamos también en nuestros cursos de guitarra. Cambio a la. Más o menos, ¿eh? Lo estoy improvisando. La magia de esto es que casi siempre es todo mixolidio. La mixolidio. Si quisieras improvisar. Ahora cambia el sol, vaya puente. Mira. ¿Ves? La mixolidio. La mixolidio. La mixolidio. A ser de sus cuatro. La. Vuelta a las estrofas. Una de las claves del sonido de Patricio Rey, me he dado cuenta, así escuchándolo muy por encima. Tenéis que tener en cuenta que yo no los conocía, me lo habéis descubierto vosotros, me lo habéis recomendado vosotros. El instrumento del saxo le da un toque fantástico y súper fresco al grupo. Y bueno, qué manera de empezar ese solo por Dios. Madre mía, qué groove, qué ritmazo. La verdad es que es una bandaza, está muy bien, me ha gustado. Hay muchísimos temas por analizar. La discografía es extensísima. Y bueno, que si te ha gustado, pues ya sabéis, que lo podéis compartir con la peña buena. Recordad que si queréis mejorar, entender, aprender con el instrumento como es la guitarra, podéis echar un vistazo a nuestros cursos en nuestra web. También tenemos cursos de principiante, así que no os preocupéis que tenemos de todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.